Lo que necesitas saber de helicoprion. Su nombre quiere decir sierra en espiral. Fue descrito y nombrado en el año de 1899. Actualmente se conocen tres especies de este género. Existió durante el periodo pérmico de 290 a 270 millones de años, en lo que hoy es China, Japón, Rusia, Kajastán, Laos, Noruega, Australia, Canadá, Estados Unidos y México. Se le estima un tamaño de unos 5 metros, aunque algunos fósiles parecen indicar que algunos ejemplares pudieron llegar a medir hasta 8 metros de longitud. Su mayor característica eran sus dientes, que estaban en un tipo de espiral en la mandíbula inferior. Por el poco desgaste que tienen sus dientes, se cree que este pez se pudo alimentar de pulpos y calamares, lo que nos indica que era un depredador especializado.